Aquí comienza Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser Sustentable, un compromiso responsable en el presente, para un futuro mejor. Aficia Ser Sustentable. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar Energía renovable, para renovar nuestro compromiso. Buscamos reducir a cero nuestro impacto como parte del desafío ambiental 2050. Start your impossible, Toyota. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Esto es Ser Sustentable, tu programa semanal de sustentabilidad, ecología y medio ambiente. Yo soy Rodrigo Herrera Vegas. Arrancamos con el programa. Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Arrancamos con nuestra primera entrevista de la tarde en Ser Sustentable. Lo tenemos en línea Alejandro Ariza, gerente comercial de Volvo Bucés. ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por atendernos. ¿Todo bien? Hola Rodrigo, buenas tardes. Bueno, gracias a vos por la invitación. ¿Cómo vienen viviendo la pandemia ahí en Volvo? Venimos, mirá, relativamente bien. Con mucha flexibilidad adaptándonos a estos cambios que requiere la nueva modalidad. A los cambios que requieren los clientes. Pero te repito, con mucha flexibilización para adaptarnos. Buenísimo. Volvo es una empresa sueca, ¿no? Si no lo recuerdo. Exactamente. Volvo es de origen sueco, con su casa matriz en la ciudad de Gotemburgo. Ok. No la conocía la ciudad. Todos conocemos Estocolmo, ¿no? Claro, Estocolmo es la capital. Gotemburgo es una ciudad importante de Suecia, muy bonita, muy parecida a Estocolmo. Y si tiene los headquarters de Volvo, me imagino que debe ser como si esas ciudades alemanas donde todos trabajan para cine. Bueno, no lo quería decir yo para no presumir, pero la verdad es que sí. Son esas ciudades casi perfectas, ¿no? Donde uno no para de admirar la perfección en lo más mínimo de los detalles. ¿Te toca ir de vez en cuando? No, no. La verdad es que no. He estado un par de veces por situaciones particulares de trabajo. Pero bueno, cada vez que toca es un viaje que uno lo disfruta, ¿no? Más allá de lo laboral, uno lo disfruta mucho. Casi como un viaje de placer. Contame acá en Argentina, o sea, ¿quiénes son los clientes de Volvo Bus? Me imagino que las empresas de Omnibus de larga distancia y demás, ¿no? Sí, hablando de lo que es Omnibus, nosotros hoy somos fuertes en lo que es media y larga distancia. Tanto en líneas regulares como clientes que hacen turismo, que en este momento están todos parados. Pero también en operaciones más puntuales, como por ejemplo transporte de personal en diferentes rubros, ya sea operaciones petroleras, mineras, etcétera. Ah, buenísimo. Bueno, menos mal que está eso. Sí, ese es nuestro fuerte en Argentina, ¿no? En el resto del mundo y Latinoamérica también somos fuertes en lo que es transporte urbano interurbano. Que acá en Argentina recién ahora estamos entrando, tenemos un par de clientes importantes, pero entendemos que el potencial a futuro es mucho mayor. Bien, por lo que entiendo están, así como todo está transicionando hacia eso, están paulativamente transicionando hacia los buses eléctricos. Sí, sí, la apuesta... A nivel mundial, digamos. Sí, exactamente. La tendencia a mediano y largo plazo es lo que vuelvo a llamar de electromovilidad. Hay distintos productos, digamos, no solamente el eléctrico, sino hay buses híbridos que son propulsados por un motor diésel y por un motor eléctrico, con baterías grandes también, acumuladoras de energía, y productos intermedios que son híbridos, lo que llamamos de híbridos enchufables, que son buses híbridos que tienen la opción de conectarse a una red eléctrica y de ampliar su autonomía. Es decir, la carga de las baterías no solo se realiza por el motor diésel, sino también a partir de la conexión eléctrica. El famoso Plug-in Hybrid. ¿Perdón? El famoso Plug-in Hybrid. Sí, sí, tiene varias denominaciones, pero bueno, nosotros también usamos Hybrid Plug-in. Ah, obvio. Híbrido enchufable. Perfecto. Bueno, y realizaron hace poco, si tienen un acuerdo, con Battery Loop, que también es una empresa sueca, para ir adelantándose, que es algo que lo vemos en todos lados, donde esta electrificación de la movilidad, yo como ambientalista muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué pasa con las baterías? ¿Y qué pasa? Y en general es, la verdad que es lo mismo que con los paneles solares, que recién arranca, ¿qué va a pasar cuando haya que empezar a desechar todas estas baterías y veo que ustedes se están adelantando? Exactamente. La verdad que es un acuerdo que, para mi punto de vista, es formidable, con la empresa Battery Loop. Battery Loop es una empresa subsidiaria de Destina Recycling, que es una empresa mayor, a nivel mundial, líder en el tratamiento de desechos industriales, o de reciclaje de desechos industriales. Y en este acuerdo, bueno, digo que es maravilloso porque se le consigue dar una segunda vida a la batería. Como vos bien decías, Rodrigo, la batería en los buses eléctricos, híbridos, híbridos eléctricos, tiene una vida útil, ¿sí? Entonces, esa batería no es desechada, sino que empieza una nueva segunda vida en una función totalmente distinta, para la cual tiene una performance excelente, una funcionalidad excelente, que es para el uso de acumulación de energía en hogares o en otros usos. Ah, buenísimo. Claro, perfecto. Donde no requiere capaz mantener toda esa carga para tener la autonomía, que en un bus es fundamental, y además en un hogar, no sé, ya pensad en voz alta, ¿no? Como te sobra espacio, podés tener dos o tres de ellas y no te frena el bus. Exactamente, exactamente. En esta segunda vida, la batería no necesita la misma performance que en el bus, entonces se puede utilizar perfectamente para usos hogareños, almacenando esa energía que es generada por los paneles solares. Entonces, estamos hablando de viviendas sustentables. Claro. ¿Qué es el futuro? Ya no te hablo de Suecia, de Europa. En Argentina hay paneles solares, hay muchas viviendas que están en el interior del país, donde el costo de la energía es más alto, están incursionando en la generación solar. Te comento de paso, personalmente, mi otro sombrero es la energía solar. Tengo una empresa que se llama Sustentator, que lo cual la conoces. Ah, no me digas. Soy fundador en Sustentator. Así que lo solar es mi mejor amigo. Bueno, de alguna manera, a partir de ahora, empezás a estar empalentado con Volvo, porque yo creo que este proyecto va a revolucionar también a futuro todo lo que es la energía generada por los paneles solares. Sin duda. Sin lugar a duda, porque la acumulación de energía justamente es el talón de Aquiles. Exacto. Bueno, algo que te iba a agregar, si me permitís, es que otra de las opciones es que esas baterías se carguen en horas de baja demanda, ¿sí? En Europa o en varios países del mundo donde el costo de la energía es muy alto, hay como distintas tarifas. Y en horarios donde la demanda baja, la tarifa es más baja. Entonces, lo que se hace es cargar las baterías en horario donde el costo de la electricidad es más bajo. Entonces, quedan cargadas y después el consumo durante el día, los horarios donde aumenta el costo de la energía, se utiliza gracias a las baterías. Sí, en la Argentina, lamentablemente, todavía no se adaptó a esas franjas horarias. La diferencia de tarifa entre los distintos restos, valles, pico, es muy, muy chiquita. Entonces, la gente lamentablemente no tiene esa inquietud y que claramente es real. No es lo mismo estar usando de la hidroeléctrica que estar prendiendo una central térmica para generar energía, ¿no? Bueno, exactamente. Yo te iba a mencionar lo mismo. Creo que en Argentina estamos bastante atrasados, es una realidad. Pero todo es cuestión de tiempo. En algún momento va a llegar, tiene que haber una reingeniería de la matriz eléctrica, que hoy en su mayoría la electricidad que consumimos es producida por centrales térmicas, y migrar hacia centrales hidroeléctricas o otro tipo de generaciones más limpias, como la solar, la ebólica, que países del primer mundo ya están avanzando en ese sentido. Cuando digo avanzando es avanzando para que tu matriz tenga una proporción importante de esa generación y no sea solamente un 5% que proviene de fuentes sustentables, ¿no? De generaciones sustentables. Y para poder romper esa barrera media-mítica del 40% como la que tiene Dinamarca con lo de eólico, la única es tener más almacenamiento. Sí, tanto generación como almacenamiento. Tienes que tener una matriz de almacenamiento que acompañe a la generación. Contame una cosa. ¿Battery Loop hay alguna chance que tenga representación acá en Argentina con sus baterías? Bueno, sinceramente no lo sé. Esperamos. A ver, hay una realidad. Hoy la mayoría de los buses eléctricos están en Europa. Sí hay muchos híbridos en Colombia y algunos pocos en el resto de Latinoamérica. Pero esto es algo que va a ir creciendo con el tiempo. No hay cómo frenar el avance de la tecnología hacia algo más limpio, más sustentable. Entonces, a medida que el transporte se vaya electrificando, nosotros creemos que este tipo de acuerdos van a ir teniendo impacto en todo el mundo. Si bien el acuerdo es global, Rodrigo, este acuerdo es global para todos los buses eléctricos del mundo, pero bueno, lo que hoy nos está faltando es migrar de un transporte diésel a un transporte que sea totalmente limpio, eléctrico. Totalmente. Buenísimo. ¿Alguna página web donde se pueda saber más de Volvo buses y de este acuerdo con Battery Loop? Mirá, no la tengo ahora, pero seguro si googleás Volvo buses y Battery, así como se lee en inglés Battery Loop, con dobleo, seguro que está un link que amplía todos los detalles. Excelente. Alejandro, mil gracias por acompañarnos y muy buen finde. Por favor, gracias a ustedes, Rodrigo. Buen finde y hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Estuvimos charlando con Alejandro Ariza, gerente comercial de Volvo buses. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My, 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 my music hits me so hard. Makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. When I'm mine, too round and too high, it feels good. When you know you're down. A super dope homeboy from the Oakdown. And I'm known as such. And this is a beat up. You can't touch. I told you homeboy. You can't touch this. Yeah, that's how we living in it. No, you can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust my funky lyrics. Fresh new kicks and pants. You got it like that. Now you know you want to dance. So move out of your seat. And get a fire gun and catch this beat while it's rolling. Hold on. Pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull on a little bit just to fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat up. They can't touch. Yo, I told you. You can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song. A rhythm. Making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's high. And tight. Singles are sweating. So pass them a whiteboard tape. To learn. What's it going to take? In the 90s, we burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's a word because you know. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't groove with this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this and you're going to get there. Now move. Slide. You're up. Just for a minute. Let's all do the wrong. Womp. 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 Yeah. You can't touch this. Look, man. You can't touch this. You better get hyped, boy, because you know you can't. You can't touch this. Ring the bell. School's back in. Break it down. Stop. Hammer time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hair is just so hype. I'm going for the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? With others making records, it just don't hit. I do it around the world, from London to the Bay. It's hammer, go. Hammer, infy, hammer, go. Hammer and the rest can't go and play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Yeah. You can't touch this. I told you. You can't touch this. Too high. You can't touch this. You can't touch this. Get me out of here. Get me out of here. Get trusty. Ser sustentable. Si pensamos en un futuro mejor, hoy realizamos acciones responsables. Banco Galicia rediseñó la plataforma web de educación financiera y los contenidos de su programa para brindar una mejor experiencia al usuario, adaptándose a los nuevos criterios de navegación y usabilidad. Desde Banco Galicia afirman estar convencidos de que la formación en temas financieros es un motor del desarrollo social en general para poder brindar igualdad de oportunidades para todos. En la séptima Asamblea Nacional del Pacto Global Uniendo Empresas en una década para la acción, Grupo Sancor Seguro fue elegido como miembro titular para conformar su mesa directiva. Del encuentro desarrollado de manera virtual en función del contexto, participaron 310 personas representantes de 166 organizaciones miembros de la red. Luego de las palabras de apertura, de un repaso de los desafíos cumplidos a lo largo de estos últimos dos años y de las contribuciones de las empresas argentinas a los objetivos de desarrollo sostenible, se dio a conocer la conformación de la nueva mesa directiva para el periodo 2020-2022 en la que el grupo Sancor Seguros quedó entre las seis grandes empresas titulares. Scania Argentina realizó la firma de adhesión a los principios de empoderamiento de las mujeres. La firma se enmarca en el programa Ganar Ganar, financiado por el instrumento de Asociación de la Unión Europea e implementado por ONU Mujeres en asociación con la Organización Internacional del Trabajo para promover la igualdad de género a través del sector privado. El INTI y Siemens Argentina firmaron un convenio marco de colaboración que apunta a la reducción de la brecha digital en la industria, el acceso a la tecnología por parte de las pymes y en acciones tendientes al paradigma de la industria 4.0, además de capacitación, investigación, asesoramiento, asistencia y transferencia. Ambas instituciones están comprometidas con Argentina y a través de este convenio aunan fuerzas para que la tecnología sea un factor de crecimiento sostenible para el país. Banco Itaú presentó su reporte de sustentabilidad bajo los estándares del Global Reporting Initiative GRI y detalla las acciones realizadas en 2019 en materia de sustentabilidad, gestión de personas, desempeño económico, social y ambiental. El Plan de Acción de Itaú es guiado por los compromisos de impacto positivo que definen las prioridades, objetivos e indicadores que responden a los desafíos empresariales alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y que también de algún modo es lo que nos ayudó este año a participar de la movilización de fondos por tema de COVID y poder acompañar una campaña por un respirador donde se necesitaba un respirador o por un centro de aislamiento donde se priorizaba esa necesidad. Buenísimo. ¿Alguna página web donde se pueda ver más? Lo pueden ver en la página web de Cargill a través de la Zonapa de Comunidad en la página www.cargill.com.ar y ahí hay un apartado de Comunidad y pueden encontrar este reporte. Buenísimo. Julián, mil gracias por acompañarnos. Muy buen finde. Muchísimas gracias a vos. Buen finde para vos también. Un abrazo. Estuvimos charlando con Julián Ferrer, responsable de la Fundación Cargill. Más información www.cargill.com.ar 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 ¡Gracias por ver! 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 que plantea que los alumnos que finalizan el ciclo de educación primaria básica realicen la promesa del cuidado de al ambiente. Cerca de 20.000 espectadores pudieron disfrutar Patagonia Eco Film Fest. La quinta edición del Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia cerró su jornada el pasado lunes cuando, dando a conocer las películas ganadoras y menciones especiales luego de 5 días de proyecciones online y en modalidad autocine con aproximadamente 20.000 espectadores. Desde principio de mes se pudieron ver más de 40 producciones audiovisuales de todo el mundo además de actividades especiales, talleres y conservatorios. ¡Gracias! 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 A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica here I am A little bit of you makes me your man A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica here I am A little bit of you makes me your man I do all to fall in love with a girl like you Cause you can't run, you can't hide You and me gonna touch the sky Mambo number five Ser Sustentable Pensando en futuras generaciones Seguimos en Ser Sustentable Lo tenemos en línea Sergio Novikov Que es el director ejecutivo de Dar Sentido ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien y gracias por la invitación Un gusto Contame qué es Dar Sentido Bueno, Dar Sentido es una empresa best certificada Muy bien Muy recientemente O para decirlo de otra forma Es una empresa que promueve el triple impacto Es una empresa Es una empresa moderna Que busca, como toda empresa, obtener resultados económicos Pero no de cualquier forma Sino cuidando y preservando el planeta Y devolviendo algo a la sociedad en la cual opera Y eso está prácticamente en el ADN de todo lo que hacemos Ok No son actividades aisladas No son actividades aisladas Sino que en cualquier decisión o acción que tomamos Tenemos presentes siempre esto como un tema clave y estratégico Buenísimo Y ahora sí Y ahora sí nos vas a contar qué hace Bueno, muy bien, muy bien Claro, eso es un poco La estrategia y el perfil de la empresa Lo que hacemos es Te hago una pregunta Ya nacieron sabiendo que iban a ser una empresa B O tuvieron un par de años de actividad Y después dijeron Uy, vamos perfecto para calificar por empresa B Sí, es una pregunta súper interesante En realidad nacimos con el ADN B Sabiendo que íbamos en algún momento a certificar B Que es un sello que avala las prácticas sustentables Digamos, para la gente que no lo sabe Nacimos así, pero nos llevó un tiempito Tener una cierta estructura Y hacer pie con la gestión estratégica del negocio Para permitirnos luego presentarnos Y obtener esta certificación Que es como si fuese una certificación de calidad Pero en el ámbito sustentable Así que sí La respuesta es que nacimos pensando en eso Pero paradójicamente Nos convertimos en empresa B después de cuatro años Ok, ok Y ahora sí, contaros qué es lo que hacen Claro, claro Porque estamos hablando muy en abstracto Y por ahí es interesante saber lo que hacemos Lo que hacemos es algo muy simple Que es productos con materiales ecológicos Que sirven para uso de oficinas O librería del tipo cuadernos, lápices, virones, carpetas, etc. Que, bueno, como decía Se hacen con materiales ecológicos Y que los hacen personas Que se encuentran en situación de vulnerabilidad Sea porque tienen una condición socioeconómica compleja Sea porque hayan sufrido alguna violencia Sea de género, física o psíquica O que sufran de alguna discapacidad Entonces, al hacer nuestros productos Este equipo Promovemos la inclusión social Y la integración y el trabajo digno Cuando me decís materiales ecológicos Dame un par de ejemplos Bueno, buena pregunta Son buenas, me vas guiando Nosotros usamos, por ejemplo, cartón reciclado 100% reciclado Entonces, por ejemplo Las tapas de nuestros cuadernos Están hechas con cartón reciclado Nuestras hojas Están hechas con Bagazo de caña de azúcar Que antes se tiraba Y ahora se reutiliza Y de ello se obtiene una pasta De la cual sale el papel Que no se blanquea con cloro O sea que no contamina Y bueno, por ejemplo Nuestros cuadernos Ya, si reconstruimos un poco Lo que fui contando Están hechos con tapas De este cartón ecológico Reciclado Y con estas hojas También ecológicas Correcto Y bueno Básicamente son cuadernos O también hay Ah no, me dijiste lápices Sí, sí Nacimos haciendo cuadernos Digamos Proponiendo nuestra Nuestra cadena de valor Por detrás Y después Los mismos clientes Nos fueron Se fueron enamorando De la propuesta de valor Y nos fueron Pidiendo otras cosas Y ahí fuimos Desarrollando A través del departamento De De ID De investigación y desarrollo Nuevos productos Siempre relacionados Ampliando la gama Y cumpliendo Con las necesidades Que tenían Nuestros Nuestros mismos clientes Entonces empezamos Con un cuaderno En un único formato Con hojas lisas Y hoy tenemos Variedad de cuadernos Variedad de Útiles de oficina Etcétera, etcétera Pero siempre Bajo la misma premisa Que es Materiales 100% ecológicos Integración social Y trabajo digno Por detrás Y además Hay otra cosa Muy linda Que hacemos Que es Por cada producto Que alguien nos compra Donamos O un producto gemelo Qué bueno O dinero Para becas de estudio O dinero Para creación De huertas En escuelas rurales O dinero Para proyectos Que regeneran El planeta Como plantar árboles Etcétera, etcétera Con lo cual Ahí Un poco Lo que hacemos Es promocionar La solidaridad Y la educación ¿No? Como Como Pilar indispensable De la sociedad Una pregunta Muy obvia ¿Cómo haces Para que te cierren Los números Haciendo todo esto Y además Donando Porque digamos La empresa También tiene que Poder Tener Algún éxito Económico Para Para subsistir Sí, sí, sí Muy buena pregunta Eso es un poco La esencia De las empresas B Que tienen que armar Su estructura De negocio De forma tal De que sea Sostenible Económicamente Por eso hablamos De un triple impacto ¿No? El económico El social Y el medioambiental Entonces En nuestra estructura De costos Están incorporados Todas estas variables Que vos muy bien Comentabas Que no son fáciles De alcanzar Y la idea Es que Se alcance El punto de equilibrio Y se supere Incluso Justamente Para garantizar La sostenibilidad En el tiempo ¿No? Si no No sería sustentable Y bueno Nos costó Inicialmente Hemos tardado Dos años y medio En alcanzar El punto de equilibrio Pero ahora La empresa B certificada Que hemos puesto En pie Se mantiene Perfectamente Y generando Resultado positivo No es Es una buena Pregunta La verdad Que felicitaciones ¿Dónde? ¿Dónde? Para los que nos Escuchan ¿Dónde se pueden? Como en cualquier Cualquier librería Está en los cuadernos Hay que Comprarlos online ¿Cómo? ¿Cómo se pueden conseguir? Es buena la pregunta Y te agradezco Para Para aprovechar Y difundir Nosotros tenemos Por el momento Dos canales De venta Muy claros Uno Es el digital Hemos renovado Hace muy poquito El sitio web Y tenemos Cinco redes sociales Activas A través de las cuales La gente puede entrar Y comprar los productos Que se venden Individualmente En packs Etcétera Etcétera Ese es uno De los canales Y el segundo canal Que también es muy fuerte Es un canal Corporativo Donde no solo La persona Que quiera ayudar Sino La empresa Para la cual Trabaja Quiera sumarse A esta propuesta De valor Puede hacerlo Adquiriendo Productos Que de todas formas Adquiriría Pero En nuestro caso Tienen este triple impacto Entonces En lugar de comprar Cualquier cuaderno Se compra este Favoreciendo Todos los valores Que apoyamos Y que muchas Empresas A su vez Apoyan Así que Es un ganar Ganar Claro Claro Igual ¿Querés pasarnos Una página web? Sí Claro Me extendí En la explicación Pero no di El sitio El sitio es www.darsentido.com.ar Y la Sí es fácil Imposible olvidarse Es fácil Y las redes Son Arroba Dar sentido Ok Son muy activas En este momento Justo lanzamos Un concurso Artístico Que parte mañana Mismo Convocando Artistas Que van a Personalizar Las tapas De nuestros Cuadernos Entonces En esta ocasión Puntual Además Promovemos El arte Y ayudamos A crecer Artistas Emergentes Va a ser Una colección Es una colección Muy linda Que va a ir agregando Tapas A medida que Transcurra El concurso Así que Es una buena excusa Para chusmear Las redes Buenísimo Para los que Se les escapó Es www.darsentido.com.ar Sergio Mil gracias Por acompañarnos Felicitaciones Por el emprendimiento Y Muy buen fin de semana Un abrazo Muchísimas gracias Rodrigo Gracias por el espacio Y un saludo Estuvimos hablando Con Sergio Novikov Director ejecutivo De Dar sentido Responsabilidad Compromiso Conciencia Ser sustentable Se pasó volando La hora Muchas gracias A todos Por acompañarnos Nos volvemos A encontrar El próximo Viernes A las 13 horas Acá En Conexión Abierta Muy buen fin De para todos Chau chau Hasta aquí Ser sustentable Un compromiso Responsable En el presente Para un futuro Mejor Auspicio Ser sustentable Telecom inspira A que más jóvenes Conecten con su vocación Digital Digitalers Despierta la pasión Por la tecnología Conoce más En digitalers Punto com Punto ar Energía renovable Para renovar Nuestro compromiso Buscamos reducir A cero Nuestro impacto Como parte Del desafío ambiental 2050 Start your impossible Toyota